Damos inicio a utilizarse la celda aquí en el vertedero del municipio de Tua Baja a un costo aproximadamente de 6 millones de dólares. Esto es un acuerdo que hemos hecho con el gobierno central. Está construido con un liner que viene a recoger lo lixiviado, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida alrededor de los vecinos y protegiendo los acuíferos también del municipio de Tua Baja.